Los Migueles de Georgina se convertirán en su universo. Los adorará. Recibirá de ellos la mezcla perfecta de sensibilidad, inteligencia, habilidades y creatividad. Cada noche, ella pedirá al universo que le siga proporcionando las virtudes de sus emes. Día tras día, los disfrutará de todas las formas posibles. Aprenderá y se construirá a través de ellos. Norte. Crepúsculo. Georgina y M1 conversan mientras caminan hacia el auto. Ella siente un hormigueo en todo el cuerpo. Desesperación. Desde la distancia, él abre el vehículo. Lanza a Georgina una amplia y cariñosa sonrisa. Ella siente el pecho a punto de convulsionar. Ansiedad infinita. Entran. Ella se sacude en medio de un escalofrío. Él la reconforta abrazándola. Georgina recarga la mejilla en el hombro derecho de M1 y le abraza, posando la mano derecha cerca de su nuca. Inaudita tentación. Ella enreda los dedos en el cabello de él. Una descarga de electricidad la recorre. Sin pensarlo, con un movimiento fuerte y seco, tira. Ipso facto, los brazos de M1 caen, lánguidos. Ella contempla su cuerpo sin vida. De nuevo, escalofríos. Creciente angustia. Sigue sus instintos. Afuera, la gente pasa sin percatarse de lo que sucede dentro del auto. Minutos después, Georgina sale, tranquila. De noche, Georgina se encorva sobre el lavabo y escupe la pasta de dientes. Se enjuaga la boca y se yergue. Frente al espejo, se mira el rostro con detenimiento. En el reflejo, ve una sombra que le parece no ser suya. Agitada, voltea y observa, sorprendida. Sobre la pared se proyecta una silueta con dos cabezas. Georgina da un paso a la izquierda y la sombra también. Deshace el movimiento y la figura oscura hace lo mismo. Se mira de nuevo al espejo. La sombra sigue en la pared, unida a Georgina. La metamorfosis ha comenzado.